Hola a todos, aquí estamos en el taller, un saludo al pollo Steven, Steven de Chicken que le llamamos y vamos a enseñaros la BMW R100 RS, como ha quedado, moto de cliente, una de las bases favoritas sin duda por moto que es a nivel estético, fiabilidad, resultado, no es una moto que haya que modificar en todos sus aspectos porque como veis esta conserva todo, el chasis es el suyo, las horquillas suyas, llantas suyas, motor suyo por supuesto y hasta el depósito, no se ha cambiado nada, me refiero, se han retocado el subchasis, cambiado colas de escape, guardabarros a medida recambio eléctrico como faro, intermitentes, catadióptrico, bueno, toda serie de reformas que se considerarían recambio entre ellas también el velocímetro marca Daytona, mandos simplificados, esto sí que es una reforma más avanzada digamos porque para lo que es, tiene su precio, me refiero, estos mandos simplificados, ahora no recuerdo bien las cifras no las tengo en la memoria, pero que pueden rondar los 100 euros por cada mando, es decir, 100-100 más los relés más la instalación, estaría cerca de los 400 euros por los mandos, que dice otro cliente, no, no, yo por 400 euros igual pinto el depósito de gasolina en tricolor y le meto unos fileteados buenos o una franja central ahí cada uno es libre, lo que sí que es verdad que los mandos para lo que son y lo que se ven y lo que lucen en definitiva, tienen su precio, esto es para gente que hace la moto en buen detalle tenemos la Honda CBX1000 que tiene mandos simplificados y sin duda queda muy bien a esta moto le queda pintura, un lavadito, como veis el carburador está sucio, no luce ahí se ve rápidamente, faro auxiliar, cinta anticalórica el motivo de la cinta anticalórica no es prestaciones, es más bien estética mucha gente la quiere colocar, imaginaos, los colectores de una moto de los años 70 y tantos, años 80 nuevos no están, pues pueden tener óxido, golpes, etcétera entonces uno de los principales motivos es ocultar simplemente el desperfecto o si no, porque también tema visual le puede gustar una cinta anticalórica y en cuanto a opciones de colores de cinta anticalórica, pues hay amarillas, hay rojas hay verdes, hay azules, pero la realidad es que todas con el uso van a acabar oscuras tirando a negras me refiero por suciedad, por uso, etcétera vienen impregnadas con una especie de aceite, esto ya lo he dicho en más vídeos incluso hemos arrancado motos que luego sale un humo que se llenaría todo esto de humo no hay que asustarse, ya que es un aceite, ya que en reacción con el calor hace que salga todo este humo pero bueno, es momentáneo, es durante la fase inicial donde se impregna y eso sería aquí tenemos estas orejas que actúan como soporte del faro auxiliar y como veis tienen su anclaje en el propio chasis de la moto serían unos topes anticaídas, unas defensas laterales, ese es el nombre y bueno, quedan muy bien integradas para estos modelos BMWR como veis apenas ocupa lo que una mano grande y bueno, tema estético, queda bien, sirve para humo antinieblas y protegería a los cilindros en caso de caída aquí tenemos la moto con los neumáticos nuevos colocados esta es la primera serie de las RS no, esta era una R100T, perdón, me he equivocado y tiene los frenos AT, si reconocen la primera serie de la segunda porque la primera tiene frenos AT y la segunda serie de las R100 habitualmente las RS, veréis que son negros y son Brembo que son más reconocidos y en definitiva mejores ojo, esta moto tal cual la veis se ha homologado, pero, está en fase de homologación quiero decir pero hemos retirado el guardabarros porque está en fase de pintura al igual que el depósito de gasolina este depósito de gasolina solo lo hemos cogido prestado robado momentáneamente a otra moto que tenemos justo aquí detrás en el taller entonces bueno, la moto está homologándose pero tiene carrocería suya depósito y guardabarros la tiene el carrocero y está con ello vamos a ver los frenos traseros pues esta en concreto tiene Brembo no sé si este corresponde con el original o se instaló en un momento posterior a la moto por alguno de sus propietarios anteriores quiero decir otra forma de distinguir una BMW R100 primera serie a una segunda es el tirador del aire el choke que lo tenemos directamente esta es la caja del filtro de aire ya veis que los carburadores desembocan en esta caja que hace muy buena continuidad con el resto del bloque pues bueno, este choke en la primera serie se encuentra aquí y en la segunda se encuentra aquí el tirador de aire característico entro al taller rápidamente y os enseño bueno, primero acabo con esta moto subchasis a medida con el guardabarros piloto de freno Bates soporte de matrícula con sus intermitentes matrícula San Sebastián la moto ole y el asiento ¿por qué lo tenemos plastificado? pues porque imaginaos con estas manos al final el tapicero nosotros hacemos el trabajo que es la base metálica que la tenemos aquí en chapa moldeada con pintura epoxi bueno, no es pintura sino una resina que es esta misma resina que ofrece muy buena calidad y no va a saltar aquí nada es una pintura súper resistente contra las piedras y todo una pintura que podría ser de carrocería le cae una piedra se va a dañar esto será más improbable no es imposible pero resistirá mucho mejor los golpes y el acabado es más que aceptable entonces bueno base de asiento más pintura epoxi más espuma pues en este caso me he puesto esta espuma hay clientes que quieren un poquito más grueso tema estético cuanto más espuma también será más cómodo podemos pensarlo así se puede meter luego alguna especie de gel incluso que se convertiría en más apropiado pero bueno por norma general esto es un asiento estándar en doble nivel como lo veis aquí tiene una elevación se pueden hacer subchasis todos rectos que serían más sencillos de hacer me pongo un paralelo total de inicio a fin todo recto pero habría un problema si seguimos esta línea baja todo esto bajaría incluyendo guardabarros esto al amortiguar rozaría o habría riesgo de que el guardabarros rozase con el neumático entonces que habría que hacer en caso de esto prolongarlo hasta el final y amortiguarse y rozarse pues cambiar el amortiguador ponerlo un poco más alto o por lo menos más rígido regulable en en dureza y bueno aquí que me he quedado a medias también antes eso está enfundado porque el trabajo final que es el de tapizado como veis lo hacen a medida y con muy buena mano lo externalizamos no tenemos buenas manos para tapizar y este es un trabajo que externalizamos lo dejamos a los profesionales al igual que la pintura porque hace falta tener una cabina apropiada y aquí no la tenemos y no nos dedicamos a la carrocería pero bueno tema soldadura electricidad carburación puesta a punto todo lo que una moto clásica pueda requerir o conllevar pues eso sí lo haríamos así que bueno esta moto pendiente depósito pendiente guardabarros pendiente limpieza pendiente pruebas dinámicas fotos homologación en marcha y esto estaría y eso sería aquí tenemos la llanta cuando la sacamos esta flechita era para indicar como rueda para que el para el que nos montó los neumáticos que es el tire que tenemos justo aquí abajo supiera la posición del neumático en la que instalar aquí tenemos voy a hacer un poco de acercarme la batería y la tendríamos la batería tiene su lugar original le correspondería este espacio pues bueno por tema simplificado que nosotros llamamos o denominamos vaciado bajo asiento pues imaginaos tiene batería tiene un montón de elementos eléctricos la batería la mejor opción sería en nuestra opinión colocarla de esta manera pasa muy desapercibida cierto que hay gente que la coloca igual aquí pero fijaos una batería si la colocáis aquí primero se va a ver parte por debajo que no sería un vaciado total y segundo tendría muy poca espuma y ya está hay gente que nota imaginaos que desagradable notar mientras estás sentado la batería luego también los hay que la ponen la parte trasera pero claro aquí ya se mezcla espuma guardabarros quiero decir asiento guardabarros una batería no entra mucha gente cuando hay un cuando está en una moto con colín una caja de racer sí que aprovecha a meter la batería en el propio colín ya que tiene su su punto negativo de que se pierde una plaza por lo menos que sirva para esconder elementos eléctricos o mismamente la batería carburadores de la marca Bing ahí estarían y los amortiguadores son los originales del modelo vamos a probar la moto a ver que tal responden si estuviesen mejorables o o viésemos que fallan un poco que amortiguan demasiado pues la opción más rápida y sencilla sería apostar con unos amortiguadores de la marca Hagon YSS que bueno salen a promedio 200 euros la pareja y quedarían nuevos y funcionales totales así que bueno una moto muy chula y lo que os iba a enseñar rápidamente recordáis frenos AT tirador de aire con esto se distingue así a primera vista y aquí tenemos San Sebastián San Sebastián jueves en todas de la ciudad show aquí lo tenemos y vamos a ver los frenos pues ahí estarían los frenos Brembo y ahora que estamos en taller RC30 con buenos avances R80ST dos BMW seguimos grabando un saludo y en el centro un saludo y en el centro